¿Qué tal? Muy buenas gente, bienvenido y bienvenido una vez más al canal de NosferatuGamix y al juego Mutant Genetic Gladiator Esta vez antes de empezar el video, ya saben, agradeciendo a la página del grupo de Mutant Genetic Gladiator, Mutant Genetic Gladiator Grupo Como quieran decirlo, y nada, antes de empezar el video vamos a decir que nos regalen un like en la página de Priman Leyes Y a los 500k fans, pues regalan 250 de oro Un poco oro, a decir verdad, pero tal, gracias a Priman Leyes Déjame en los comentarios si quieres que siga jugando este juego, tiempos que no lo juego y no sé cómo estar avanzando La verdad, y nada, cosas de esos antes de empezar el video de los Mutantes nuevos del día de la semana de hoy Hoy no hemos tenido muchos Mutantes nuevos, sí, pero hemos tenido Mutantes muy bien diseñados de 3 siglos Y nada, empecemos el video Bien, en primer lugar tenemos a nuestro amigo Panda, de los que juegan World, o sea, Panda, del planeta Pandario Nada, tenemos, me parece que podría haber sido Gen, los genes como que no están todavía correspondiendo Porque podría ser bien buenamente Gen Guerrero o Somofor, porque es un Panda Guerrero Pero es de espacio entonces, va, 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 por ahí entonces, no hay mucha diferencia Y nada, ya saben, dale like, comentar y compartir, que me ayuda mucho a seguir creciendo en mi canal, como bien saben Y ustedes, ¿qué nombre le pondrían a este Mutante nuevo que va a venir próximamente en Mutant Gentilodator? Entra aquí en la que está en los comentarios, puedes dejarme todos tus nombres que te vienen a la mente con este nuevo Mutante Bien, pasemos al siguiente Mutante que tenemos en Mutant Gentilodator igualmente Así mismo pueden dejarme sus nombres de, ¿cómo podrían llamarlo? Miren, son un par de ratitas con cerebros grandes Ah, este, este, yo sí sé de dónde, este, ¿dónde es? Este es de... De Pinky y Cerebro Ven que no tiene cerebro, y este sí tiene cerebro Sí, Pinky y Cerebro Pinky y Cerebro, bueno, ahí ya pueden poner sus nombres Igual en la caja de comentarios pueden poner ese nombre o el nombre que ustedes deseen Para, eh, que ustedes desean o que ustedes inventen, como, cuál nombre podría quedar en estos nuevos Mutantes Y nada, este último Mutante que vamos a presentar el día de hoy Eh, antes de terminar el video, como dije, el video es un cortito, no hay mucho que presentar No había muchos Mutantes, por eso es que este, casi se hace, no muy a menudo en los videos de Mutantes nuevos Pero, eh, estos, este Mutante, ya creo que seguramente ya salga, o ya salió, no estoy muy seguro Pero, bonito, me gusta este Mutante, o sea, un gato, un gato Adoro los gatitos, yo tengo mi gato que está por ahí Pero no sé dónde está En fin, nada, hasta ahí el video del día de hoy Si es que te ha gustado, me puedes dejar un like, un comentario, suscribirte a mi canal para más cositas chulas Un besazo, un saludo, los quiero mucho, bye, bye